Bienvenidos un día más a Spiderman 3 Continuamos, he cargado aquí partida, ojo, madre mía, y de gratis tío, cargo partida y de gratis, loco Vamos a continuar, se viene episodio cheto porque lo único que tenemos para hacer es Scorpion No hay más, he estado mirando Ya sabéis que me suele gustar bastante saber la duración de los juegos y tal No he podido ver concretamente la duración de este Spiderman 3 de PC Yo sé en Play 2 más o menos lo que dura Y pues tampoco nos queda mucho, eh Quiero decir, no creo que hoy veamos el traje negro, pero si no lo vemos hoy, lo vamos a ver mañana 100% O sea que ya no queda gran cosa, a ver Debe de estar por la mitad del juego, más o menos diría yo, eh O sea, ahora ya sabéis, se viene Scorpion, ahora ya sí que va a ser Scorpion, Scorpion, lo más seguro Porque ya la primera misión no fue Scorpion y yo creo que, o sea, dudo que nos dejen nada sin Scorpion Pero bueno, ya ayer también se nos mostró el boss de los terroristas Por lo que debe de quedar una o dos misiones de los terroristas como mucho O sea que en principio, pues, pues eso, debe de quedar muy poquito Vamos a ver Vamos a ver al tito Scorpion Allí está Scorpion Veas Oh oh, la seguridad es más estricta de lo que esperaba Tendré que encontrar otra entrada Vaya, demasiado fácil parecía, eh ¿Quién no iba a ir a...? Parece que han colocado trampas láser Debo tener cuidado para no disparar la alarma Bueno, y si le disparamos, ¿qué pasa? Pero mira este, tú, 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 ¿qué haces, ese loco? Toma, dispárame Ahí está, crack O sea, no puedo disparar la alarma, pero sé que te pegas con tos Bueno Vale Yo no puedo cogerme esto y me transformo ahí Spider Scorpion, tío ¿Tocheto? ¿Te imaginas? Veas, ¿qué quieres que haga esto, tío? ¡Ay, me pilla! Bueno, espérate Sí Tampoco es tan difícil Ha desaparecido una araña genéticamente modificada del laboratorio del nivel 7 Ah Si resulta mordido por ella, informe al laboratorio 9 para realizar un seguimiento Buena info, crack Oye, creo que me tienen que pillar para que se abra, eh Me buena mía O sea, cuidado que no te pillen Pero tienes que hacer que te pillen O sea, no puedes jugar bien Tienes que jugar mal para que te pillen, tío Es un poco contraproducente, pero bueno Supongo que es... Debería haber una forma de desanimar el sistema de clausura No, pero el juego de... Ha desaparecido una araña genéticamente modificada del laboratorio del nivel 7 Si resulta mordido por ella, informe al laboratorio 9 para realizar un seguimiento Espero que ya está todo, eh No, no está Es que esto no se rompe, tío ¿Lo ves? Esto no se rompe ¡Ahora! Joder, qué susto me ha dado niño Se rompen desde el final Un poco... Vale Roto, roto Todos rotos Recuerden que la extracción de especímenes de las instalaciones está estrictamente prohibida Eviten posibles riesgos biológicos Vaya, me falta algo y no sé el qué Amigo Ojo, porque a lo mejor lo que he hecho no se ha olvidado de nada, eh Realmente digo Es posible Oh, no He sido atrapado Se comunica que la manipulación del prototipo del cañón proyector de plasma acarreará graves presuncias a los responsables Vale A dormir ¿Qué es esto, loco? Guau, qué locura O sea, esto en principio es como que lo está viendo Peter, ¿no? Pienso yo Ya sé que siempre digo Peter y no Spiderman Pero es Peter Al fin y al cabo, Spiderman es para la gente que no lo conoce, hombre Esto creo que no era... Esto no estaba en Play 2, tío, tío A mí no me suena, pero nada O sea, me voy a quedar loco De hecho, creo que no estaba ni Scorpion siquiera Es que no estoy seguro Es que los gráficos son súper diferentes, tío Ya solo por eso La cuestión es, ¿por qué vienen a por Scorpion? Ojo, eh, que si me dan mucho me tumban ¿Esto qué es, tío? Eh, 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 eh Eh, 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 eh Que os flipáis, tío Mira, que me van a tumbar, tío Tengo que volver a jugarlo, dime que no, eh Se le había dado bien al joystick, tío Ayuda, Spiderman Sácame de aquí Usarán los rayos de control mental Tranquilo Por favor, detén los rayos Vienen de esa antena En la torre, en el puente Vale, voy a liberarte Pero tendrás que mantener la calma El rayo Me está dominando No puedo luchar Debo matarte Vaya, menudo cambio de actitud Haz que pare Spiderman Por favor Agua Será mejor que vaya a la torre del puente Y me ocupe de ese rayo Mira, me ha vuelto a dar de frío Ya ¿Por favor? No 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 ¡Vamos! Me dispara, me lanza cosas, me maldice ¿Y quiere que lo salve? ¡Caramba! Menos mal que no es uno de los malos Pero bueno, es contra mental es lo que hay, tío ¡Ah, pues se va a tope el pavo, tío! Me dispara, me lanza cosas, me maldice ¿Y quiere que lo salve? ¡Caramba! Menos mal que no es uno de los malos ¿A dónde va a parar, tío? ¡Ahí va! ¡Mamísimo, eh! ¡Madre mía! ¿A quién persigue Speedy? ¡Que alguien llame a un superhéroe! ¿Y yo qué soy, una salchicha con patas? ¡Uy, una salchicha con patas! Eh, hola Que lo perdemos Tío, los momentos de apretar botones Están guapísimos, tío Los quick time events ¡A repetir! ¡Ahí ya se vea, se vea la deboleada ¡Ah, tío! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ey! Los coches que explotan En principio muere gente ahí, ¿no? ¿O qué? Lo digo porque los juegos no dicen nada al respecto, pero... Esos generadores son demasiado resistentes para acabar con ellos a mano Necesito una herramienta ¿Sabes, Scorpi? Creo que podría ser la herramienta que estaba buscando Espera, no ha salido bien Debo destruirte Debo destruirte A ver, se me da, tío Debo destruirte Si consigo controlar a Scorpion Su cola probablemente podría destruir los generadores de fuerza Debo destruirte Debo destruirte ¡Ah! ¡Av! 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 Doble ¡Av! Debo proteger el rayo Quieto Te voy a dar en toda la cara por tu propio bien Voy a detenerte Voy a necesitar tu ayuda para destruir los generadores del escudo Lo quieras o no Debo destruir Pedirlo Exterminar, exterminar Bueno, al menos es distinto No mejor, pero distinto ¿Dónde está, tío? ¿Otra vez para arriba? Debo destruirte Si consigo controlar a escorpión Su cola probablemente podría destruir los generadores de fuerza De momento no puedes controlarlo Ya que centrémonos En el combate No quiero caer... No quiero caer... No me malinterpretes, Scorpio Pero necesito usar esa bonita cola que tienes Si consigo controlar a escorpión Su cola probablemente podría destruir los generadores de fuerza Debo proteger el rayo Quieto Te voy a dar en toda la cara por tu propio bien Voy a detenerte Voy a necesitar tu ayuda para destruir los generadores del escudo Lo quieras o no Las descargas de la cola duelen Pero al menos no huelen No me vas a llevar ¡Sal de mi cerebro! No quiero hacerte daño, Gargan Pero no me dejas muchas opciones Descarga de cola de escorpión Ojo, eh... Lo que cuesta, tío Debo proteger el rayo Quieto Te voy a dar en toda la cara por tu propio bien Voy... A... Detenerte Voy a necesitar tu ayuda para destruir los generadores del escudo Lo quieras o no Las descargas de la cola duelen Pero al menos no huelen Ah, se refiere por el tema porque es un escorpión pero lleva el láser Referencia de que no es el escorpión... Natural Sino solo biónico, ¿sabes? Por eso dice lo que no huelen No quiero hacerte daño, Gargan Pero no me dejas muchas opciones Mira tú Niños No hagáis esto en casa No sé si le he dado ahí, eh No puede ser, estaba ya, tío Quieto Te voy a dar en toda la cara por tu propio bien Voy... A... Detenerte Voy a necesitar tu ayuda para destruir los generadores del escudo Lo quieras o no Estaba ya hecho, tío No ¡Aléjate! ¡No te acerques más! Venga, va Será mejor no preguntar dónde está el gatillo de esta cosa Ahora sí, ¿no? ¿Qué? Está difícil, ¿eh? Ahí No quiero hacerte daño, Gargan Pero no me dejas muchas opciones Las descargas de la cola duelen Pero al menos no huelen ¡Vale va! Ha parado ¡Ja ja 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 ja! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Ha llegado la hora de la venganza! Espera, ¿dónde vas? A ajustar cuentas con Steelwell. Un momento, te estarán esperando. Hay que golpearlos cuando menos se lo esperen. Sí, tienes razón. Tengo una guarida, un viejo refugio antibombas en el centro. Te esperaré allí, pero no tardes mucho. ¡No! ¡Soy muy impaciente! Sí, ya lo veo. Iré pronto. Vale. Superataque con Red 3. No está mal, ¿eh? Un poco complicado el último Quick Time Event. Pero bueno. ¿Qué tenemos? Hombre de araña. Un pilar de arena no de la sociedad. ¡Ojo! ¿Se viene hombre de arena? ¿Ojo? ¿Se viene hombre de arena? ¿Me vuelvo loco? ¿Se viene hombre de arena? Si no, ¿por qué va a ponerlo del pilar de arena, tío? Es que yo recuerdo cuando salía el hombre de arena en el de la Play 2. Te convertías en el... Bueno, de hecho, cuando salía ya eras el traje negro, tío. Desde un buen rato, tío. Igual que en la película. En la película cuando sale el hombre de arena ya eres el del... ¿No? No me acuerdo ya. Tú cuando te lo encuentras está como que ha atracado un banco. Uy, vamos a casa. Uy, sí, vamos a casa. Uy, se viene el traje de negro. Se tiene que venir el traje de negro. No puede ser. Si no, ¿para qué me estás haciendo venir a casa? Bueno, a casa. No sé. Estamos yendo a una habitación, ¿sabes? Sí, está... Ah, mira la cama donde está durmiendo y... Se viene, niño. Se viene. Se viene. ¿A que sí? Dime que sí. Sí, se viene. Se viene, se viene. No, no puedo. Dejarlo escapar. Soñando con la noche de tío Ben, ¿eh? Cuando murió. No sé si no. No. ¡No! ¡Olé, niño! ¿Este traje, de dónde ha salido? Me siento veloz, fuerte. ¡Me siento bien! Ah, ¿directamente? Esto no era así en el Play 2, tío. De hecho, en el Play 2 bajabas y estaban las bandas... Que recuerdo que eran unos punkis... Y te pegabas con ellos, tío. O sea, directamente... ¡Buah! A ver, el jugador de furia está en la izquierda. No acepto rollos de una playa andante. ¿Alguna repetidamente el RG? ¿Y esto es loco? Me estoy cansando de... ¡Fuera de mí, listo! Voy a enviarte a dormir, hombre de arena. Habrá que ponerse a la ofensiva con este tipo. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Una especie de accidente de voley playa? Un accidente de voley playa, tío. ¡Qué chistoso! Ahora estoy enfadado. Será mejor que vuelva por el castillo de arena humano. Mis puños quieren enseñarle una lección. Dame un respiro. No acepto rollos de una playa andante. Muy bien. ¿Quieres jugar? Juguemos, ¿no? ¿Eh? Cuidao. Vale, cuando salen morales que no se pueden parar los golpes. Voy a enviarte a dormir, hombre de arena. Me la tengo merecida, tío. Me la tengo otra vez merecida. No tengo tiempo para ti. Ojo. Me sabía que era cinemática eso, tío. No va. Ya estoy harto de esto. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Una especie de accidente de voley playa? Voy a acabar con esto ahora mismo. Te avisé de que me dejases en paz. Ahora tendré que hacerte daño. Cuidado con el escudito. Voy a enfrentarme a ese chiflado. Me plantaré delante y le daré una paliza. Guay, está súper roto. Mira, hace unos ruidos, tío. Súper... Igual que el ablidor. Dame un respiro. No acepto rollos de una playa andante. Te mato. Ahora viene el tren, tío. ¿No? Ay, por haber fallado, sigo pegándonos, tío. Voy a enviarte a dormir, hombre de arena. Se le ha comido el tren, loco. Vale, no podemos fallar ni una, tío. Otra vez, tío. Me vuelvo a equivocar en el mismo, tío. Es que veo la X y me rayo, tío, con el mando de... Va, eh. Esta es la buena. No deberías haberte prometido, Spider-Man. Es hora de acabar con esto. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Una especie de accidente de vole y playa? Me ha matado, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. A nada de vencerlo ya, eh. Bueno, al menos me dejan aquí ya con todo el indicador, ¿sabes? Que es... Esa que es donde me ha matado. Voy a enviarte a dormir, hombre de arena. Eso es imparable, tío. Si te pilla, te pilla. No puedo dejar que ese tipo escape. Wow, 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 wow. Joder, con la tontería me han quitado un montón de vida, tío. Hasta luego, trepame. Pero si estoy aquí contigo, loco. Pero si estaba con él, tío. ¿Qué me estás contando? Y te pilla así las bolsas. ¿Eres tonto o qué? Habrá que ponerse a la ofensiva con este tipo. ¡Voy a enviarte a dormir, hombre de arena! Como te da, eso te da, eh. Madre mía. ¡Come, tren! ¡Ah, es verdad, tío! Y ahora hay que volver a luchar por haber fallado, ¿vale? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé, tío! ¡Olé! Spider-Man con traje negro en la pantalla de mejoras del menú... Vale... Ese bichejo está en alguna parte de esta ciudad, Calypso. Un cazador puede notar cuando su presa está cerca. La próxima vez que encuentres a Spider-Man, lo destruirás, amor mío. Ahora concéntrate en por qué estás aquí. Te espera tu mayor trofeo. Cuando acabes con estas criaturas, tu nombre será recordado eternamente. ¡Que comience la cacería! Sí, es Crane. Vale, entonces el que sale aquí es Crane, el... Pero... Morbius sale en el... No. Morbius sale en el 2. No me puedo quitar el traje. Se carga tú como si fuese un Super Saiyan, loco. Hostia, esto no tiene nada que ver con el de la Play 2. El de la Play 2 te lo podías quitar y poner, tío. Este no puedo. Mira, se carga tú el poder de arriba a la izquierda. Entonces no hay botón para quitarme el... Bueno, nada, me lo puedo quitar, pero desde aquí, ¿no? Vale, vale, vale. O sea que no me lo puedo quitar. Bueno. Claro, tiene sentido que no te lo puedas quitar porque realmente Peter, hasta que no se quita el traje negro, no se lo quita de verdad. En el juego podías quitarlo y ponértelo porque era como un... Un cheto, ¿sabes? Entonces te lo quitabas, te lo ponías... Pero aquí parece ser que no deja. Si os está volando este Spider-Man 3, que hoy ya por fin hemos luchado contra el hombre de arena y nos hemos convertido en el Spider-Man de negro, dejad un buen like, suscribiros y apoyad la serie para que sigan habiendo series como este. Nos vemos mañana con más Spider-Man.